La Cámara de los Comunes aprobó abrumadoramente el acuerdo para que Reino Unido salga de la Unión Europea a finales de enero, tras cuatro décadas de estar en ella, por lo que ahora se votará en la Cámara de los Lores. El acuerdo, conocido como Brexit, superó como se esperaba su tercera lectura tras dos días de discusiones en el Parlamento, con 330 votos a favor y 231 en contra. Esto concluye con tres años de disputas políticas tras el referéndum votado a favor de la salida en 2016, con un 51.9%. Mediante un comunicado oficial, recapitulan que el 19 de diciembre de 2019 los parlamentarios aprobaron el proyecto en la segunda lectura, por 358 a 234 votos. Esta segunda aprobación se dio tras una abrumadora victoria del Partido Conservador en las elecciones anticipadas del año pasado. En esta segunda lectura también se aceptó el final del periodo de transición previsto para el 31 de diciembre de 2020, propuesto por el primer ministro Boris Johnson. Se espera que la Cámara Alta agregue algunas enmiendas a la ley, pero sin cuestionar el documento, pues debe aprobarse y enviarse al consentimiento de la reina antes del 22 de enero próximo. Al aprobarse en Londres, la ratificación obligatoria del acuerdo por parte del Parlamento Europeo está programada para el 29 de enero, y así podrá Johnson concretar su promesa de campaña al conseguir el Brexit antes del 31 de enero.